A ver, a ver, espera un momento, antes de empezar necesito quitar la música, me estoy quedando sordo ¿Dónde está el botón aquí? ¿Dónde está la rueda para bajar la música? Por favor, que me estoy volviendo... Ah, mira, mira, está aquí, está aquí Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un nuevo juego bastante raro de Roblox Tenemos que dibujar nuestro propio Obi, así que... Pero no sé por qué solamente estoy con... 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 con pelotocinos No sé, bueno, es igual, vamos a... vamos a seguir Ay, pero no sé cómo se hace, a ver, vamos a apretar aquí donde pone dibujar, vale Tengo que dibujar aquí lo que yo quiera, ¿no? Vale, así que... Oh, qué difícil, por Dios, oh, me voy a morir, oh, mira, mira, tú querías que me... Oh, me muero, oh, 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 oh Mira, ahora, ¿en serio? Vamos a ver, que está fácil, venga, vamos a seguir a la próxima A ver cuál es el siguiente desafío Hay que dibujar esto, chicos, venga, poneros en fila, ah, detrás mío, no me... no os coléis tramposas Venga, vamos a dibujar, quiero un poquito aquí y un poquito aquí Ya verás cómo lo conseguimos, oh, qué difícil, oh, qué difícil Venga, oye, pero si esto lo hace mi hijo de tres años, ¿dónde estáis? ¿Queréis pasar ya? ¿Qué fácil? Pero es fácil de la leche esto Venga, va, y venga, camina, oh, qué difícil, oh, oh, qué difícil Te ha costado esta pantalla, que en la número dos vas a flipar con la número diez Solamente te digo eso Venga, chicos, ¿os habéis atascado aquí o qué pasa? Va, voy a dibujar yo A ver, para empezar un poquito, es que se gasta, ¿veis? La barra según voy dibujando se gasta Y tengo que ser inteligente en cómo voy colocando esto Yo creo que con esto pasamos, así que venga, va, vamos poco a poco Muy bien, muy bien, muy bien Habéis visto qué fácil, no os quedéis aquí, no hagáis cola, no, no, no hagáis cola No os quedéis aquí, que no es difícil, mira, hacemos allí, oh, se me ha caído ¿Cómo que se cae? ¿Pero por qué se cae? A ver, a ver, a ver, hacemos así, ahora sí, ahora sí Eh, pero me he dibujado encima, me he quedado, me he quedado mordiendo el polvo Bueno, va, esta es fácil, vamos, va Tiki, 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 tiki ¿Por qué miras allí? Pero si no hay nada, solamente hay nubes ¿Te quieres centrar en jugar, por favor? Vale, siguiente desafío, vamos a ver Oh, no, pero si no puedo apenas dibujar nada Oh, pero si me he quedado ya sin Espera, espera, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacer Eh, ay, ah, 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 eh, 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 eh Y aquí, es que no tengo casi para hacer nada Vale, a ver, a ver, esto creo que va a ser fácil Oh, oh, por eso, vale, vale Eh, se ha caído uno por ahí, eh La cosa se complica, chicos, la cosa se complica Vamos a seguir por aquí, vamos a la estrellita Eh, ¿qué es el siguiente desafío? ¿Esto lo puedo pisar? Es que no sé si lo puedo pisar, a ver Ah, va a ser que no, eh Vale, esto no se puede pisar, entonces lo que tengo que hacer Ah, 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 se ha muerto uno, deja de mirar No puedo mirar, vale Eh, ¿cómo lo hago esto? Hago así, ¿no? Ya está, es así de fácil Así, muy bien Cuidado, Michael, que esta hay una pelota enorme Así que cuidado con las pelotas, Michael A ver, dibujamos así, pam, pam, pam Yo creo que, eh, hago así también, por si acaso A ver, vale Vamos para allí, chicos, así, muy bien Hay que vigilar por dónde vienen las pelotas Estupendo, venga, va, pelo bacon No te quedes atrás, que fácil Uf, madre mía, esta pinta un poco mal, eh Pinta un poco complicada, amigo mío Así que, a ver cómo lo hacemos esto A ver, a ver, a ver Madre mía, ¿pero qué hago de aquí? Voy a hacer así, un poquito así Vale, hago Ah, así, un poquito así Vale, vale, vale Y acá ha estado todo casi, eh Vamos a hacer un poquito así Y vamos a hacer una especie De puntos Vamos a hacer una especie De puntos Vamos a poner aquí un soporte Y aquí otro A ver si pasamos Porque yo no lo tengo muy claro, eh Vamos a ver si podemos pasar Con lo que hemos hecho De momento Bien, de momento Fantásticamente Bien, estupendo Qué guapo Pero qué bueno soy Y qué cucu tengo Ah, 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 ah Te has caído Ah, 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 ah Tonto Es fácil, mira Es hace así Ah, es hace así Mira, es hace así Se hace, ah, ah Ostras, espera No es tan fácil No es tan fácil Se cae, se cae Bueno, espera, espera, espera Vamos a hacer un Ay, ah, ay Ay, 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 ay He reído porque se ha caído Y en verdad tenemos que caernos Pero bueno, vamos para allí Mira qué fácil Ya lo hemos hecho ¿Has visto? La siguiente pantalla es Mamella O sea, es, es, es fácil Es fácil Tú, eh Vamos a mirar para adelante Porque detrás Recordemos que no hay nada No me hagas soplarte los mocos Vale, pues hacemos tiki, tiki Hacemos, eh, tiki Y ya se me ha gastado Pero si solamente he hecho Un momento Entonces tengo que hacer puntos aquí O cómo va la cosa Voy a hacer puntos Porque veo que se gasta enseguida Vale, vale Los puntos es lo mejor que hay Fijaros, chicos Que con puntos aún me sobra, eh Vamos a probar Uy, uy, uy Pero con puntos está un poco la cosa Va, que saltamos y todo Vale, vale Entonces bien, bien Bien, bien Bien, bien No está nada mal, eh Cuidado aquí Y algo me dice que tenemos que pararnos aquí Y dibujar Así que vamos para allá Venga, vamos a dibujar ¿Qué? ¿Cómo dibujo aquí? Ah, esta es complicada de la leche, eh Vamos a hacer así Uop Y se me va el churro para allí A ver, vale Y vamos a hacer otro churro para allí Uy, qué buena Vamos a hacer otro churro Vamos a fabricar churros Así, pim, pim Para, pam Muchos, muchos churros Muchos churros Que exploten los churros de felicidad Yo creo que ya lo hemos hecho Bueno, vamos a gastar todo Por si acaso Eh, pues está bastante listo esto Mira, pam, 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 pam Vamos a ver Este, este, este pinta Este pinta feo Este pinta feo ¿Dónde vas tú, cabezón? ¿Dónde vas? Espérate aquí A ver Este, uf Madre de Dios Y cago aquí Ahora, entiendo que aquí Tengo que hacer como una especie De escalera Porque si no No voy a poder subir Aquí hago más escaleras Hasta aquí Yo creo que no va a funcionar Pero bueno, vamos a probarlo A ver, a ver, a ver, a ver A ver No te lo pasas, eh Yo tampoco A ver Eh, no puedo subir ahora Pero qué clase de trampa es esta, ¿no? Ah, sí, sí, ahora sí, ahora sí ¿Dónde? Pero, ¿dónde está lo que he hecho? Si no, no hay nada Que está aquí al fondo Vale, vale Que es un laberinto Vale, vale Entonces me tiro Voy por aquí Pero, eh No puedo pasar Porque me he pasado de grande No puedo pasar Voy a intentar hacer un truco A ver No creo que me salga, eh Vamos a saltar, eh A saltar, a saltar Saltar, a saltar, a saltar No puedo saltar Uy, ¿qué hago? ¿Qué lo consigo? Me he quedado bugueado Me he quedado bugueado A ver, vamos a hacerlo de nuevo Vamos a poner Puntos por aquí Puntos por aquí Yo creo que no vamos a poder hacerlo Pero hacemos como una especie de escalera De esta manera Vamos a probarlo Pero creo yo que no, eh Aquí está la primera parte Que es, eh No, ya estamos otra vez Ay, mira He pasado, he pasado He pasado, he pasado Vale, tengo que conseguir pasar otra vez esta Pero es que soy un cabezón No puedo saltar Mira No te la pasas, eh Yo tampoco Pero bueno Estoy un poco estúpido Porque creo que la solución Está justo aquí Si yo hago aquí Como dos escaleras Yo creo que lo podré hacer Así que Yo creo que esta era la solución Y yo complicándome la vida Como si fuera tonto de nacimiento Vamos a ver Ahora ya Ahora sí, ahora sí Ahora sí Mira, 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 mira Mira, mira, pelotocino Como está la solución Ahora sí, ahora sí, ahora sí Fíjate 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 Messi Que llega Messi Fíjate Fíjate Oh Pinta un poco Esta pinta un poco también chunga, eh Esta va a ser chunga Pero de narices Vamos a hacer Excel Encima se me caen las bolas Mira, se me caen las bolas Vale, te gusta hacer así ¿Dónde vas esto? ¿Qué hace? Hacemos así No, hacemos así Hacemos así ¿Pero qué hace? Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Vale, lo he conseguido A ver, a ver, a ver Vale Y ahora, ahora Perfecto Y me sobra todo Y me sobra Vamos para allá Vamos a probarlo Vamos a pasar por aquí Sin problema Pasamos 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 Oh, qué bien Lo hemos hecho bien Ahora creo que está fácil Vamos, chicos Vamos Venga Esta no la entiendo Porque hay una pared al fondo Y no sé cómo se hace Así que vamos a ayudarme un poco Porfa Vamos a apretar aquí a dibujar ¿Qué pasa si hago así? Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Ya está Ya está Tanto llorar Tanto llorar en la vida Con lo fácil que es Hacer lo que estoy haciendo yo Mira, 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 mira Mira Si es que soy más listo Soy tan listo Es que me doy besos a mí mismo Mira, mua, mua A ver, ahora listo Cómo soluciona esto A ver, vamos a dibujar Uf Madre mía Del amor hermoso Encima se caen las bolas Madre mía A ver, así Así Vale Así Vale Así ¡Eh! Ja, 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 ja ¿Qué te pensabas tú? Que cualquiera puede ser youtuber Eh, pues sí, la verdad Venga, vamos pa' allí Que lo hemos conseguido, chicos Qué fácil Qué fácil Qué madre mía Es que me voy a salir del juego ya Ya no hace falta Mira No hace falta que lo haga todo ya Ya está Ya soy lo suficientemente pro Para... Porque estoy diciendo que soy pro Y me acaban de matar Por hacerle el tonto Acuérdate de esto ¿Cómo os decía? Soy tan pro Que no necesito Seguir jugando a este juego Así que amigos Gracias por regalarme Vuestro like Y suscribiros a este canal Seguiremos con vídeos raros De no sé Y seguiremos con vídeos De juegos de Roblox ¡Hasta pronto! ¿Me han matado? ¿Qué es lo que me ha matado? ¡Gracias por ver!